Entonces, hoy es el 31 de mayo, introducción al pensamiento crítico, trimestre de 6P. Terminamos hasta el día 26 de la semana pasada, jueves, el tema de extinciones naturales, ecologénicas, antropoceno, tecnologénicas y extinciones, que nos cortaron un poco la inspiración, pero bueno. Formalmente, con ese tema, terminamos la primera parte del curso que está dividido, dijimos, en cuatro grandes temas, que son introducción al pensamiento crítico, estándares intelectuales, elementos del pensamiento crítico y habilidades estratégicas del pensamiento crítico, son los cuatro grandes rubros del programa del curso. En las primeras semanas empezamos a abordar el número 1, a través de estos 5 rubros, el pensamiento crítico, del pensamiento mágico, del pensamiento científico, ahí vimos más bien cómo es importante pensar críticamente, no necesariamente porque son metidos en actividades científicas. Vimos la película de dos hombres en pugna, un caso judicial, un chico acusado de homicidio, pruebas que presentan en el juicio y el jurado, existiendo el sistema judicial de los Estados Unidos, el jurado delibera, con base en lo presentado, si el chico es culpable o no culpable, según el sistema norteamericano. Culpable o culpable, a menos que se presentara alguna duda razonable. Y la duda razonable, ¿en qué se basó? En el pensamiento crítico, en la razón crítica, la duda razonable se refiere a eso. Luego hablamos de falacias e ilusiones, como falacias e ilusiones usamos la presentación del doctor Tercian, para orientarnos a qué es una falacia, revisamos ilusiones ópticas incluso, qué tipos de falacias hay, una falacia entonces es un argumento falso. Luego revisamos los paradigmas fundacionales de la biología, como sustento de la ingeniería biológica, la biología moderna se entendería incluso, como conocimientos necesarios para poder aplicar el pensamiento crítico con base en evidencia, pero en evidencia biológica, en evidencia científica, ya no en evidencia necesariamente presentada por un fiscal en caso judicial, sino la evidencia basada en hallazgos científicos, en los paradigmas de las ciencias biológicas, porque si nuestro siguiente tema fue hablar sobre la tecnología genética y cómo ésta ha llegado a ubicarse en la sociedad y hasta cierto punto inquietada. Vimos ahí una conferencia de un investigador australiano que nos explicó, con pelos y señales más bien con gelotes y tomates, qué es un organismo genéticamente modificado y qué no es, y qué sería la tecnología genética en la tecnología genética en la tecnología genética en la tecnología genética. Y finalmente, en la sesión pasada, vamos a ver que el registro geológico de la Tierra ha mostrado que está cambiado, en ella se formó vida, la vida ha cambiado, en tiempos del desarrollo de la Tierra, las evidencias están en barrocas, y lo que muestran es que ha habido más especies en la historia previa de la Tierra, más especies biológicas, más especies, variedad de seres biológicos, de seres vivos en la Tierra, en los 3.500 millones de años anteriores que los que existen en la Tierra, de las especies que hay acá. Sin embargo, también mencionamos que a ver que estas eras geológicas siempre están correlacionadas con desapariciones masivas de especies, extinciones masivas, el concepto de extinciones, una extinción es cuando una especie desaparece, cuando desaparecen muchas, se llama extinción masiva, no porque se les esté cargando el impuesto, el IVA, una extinción masiva, no, se extinguen y aparten las cobras, extinciones de muchas especies, de manera muy cercana en el tiempo, en un corto tiempo geológico, no quiere decir que de la noche a la mañana necesariamente, en un corto tiempo, en un periodo de tiempo geológico, desaparecen muchas especies biológicas de la Tierra. Se han asociado con cambios en la superficie de la Tierra, cambios en factores ambientales, factores como la temperatura, la animación tal vez, o eventos, digamos, externos a la Tierra, como la colisión de un cuerpo orbitado alrededor del Sol, que se encuentra en la órbita de la Tierra, colisiona con ella y provoca que una gran cantidad de especies desaparezcan, en un tiempo aparentemente más corto, en un periodo de tiempos más breves. Y aquí hay que dar la pregunta, ¿cómo sabemos que eso es cierto? ¿Cómo sabemos que es cierto que los organismos, que los dinosaurios, que los frayas no quedan en uno, hay algunos organismos que biológicamente son descendientes de los dinosaurios, genéticamente son descendientes de los dinosaurios, de hecho anatómicamente son muy parecidos a los dinosaurios, pero formaban las mismas pequeñas. Entonces, ¿te parece que es por la selección actual? Sí, la selección actual es que aquellos que sobrevivieron al fracaso del asteroide, ¿el asteroide? ¿el asteroide? No, ellos ya estaban cambiando, sobrevivieron al meteoritazo, y se pudieron propagar, y con el tiempo se han ido modificando también, pero cuando revisamos algunas de sus características, se parecen mucho a los que se extinguieron, en particular a un grupo específico de dinosaurios, son los que tienen tres patas. Tres patas, ¿por qué tres patas? Los paleontólogos los llaman terápodos, ter y tres. Dinosaurios de tres patas, ¿de qué película de ciencia ficción están hablando? No, efectivamente, son dinosaurios de tres patas. No es este el volumen necesario, pero creo que sí. No, este no es, este es el que habla de evolución, pero es el volumen en el que viene eso, casualmente no es el de evolución, es el que usamos la vez pasada, de genética, en particular, no donde habla de mentes, de los chícharos, de los chícharos, imagínense chícharos, el tamaño de un dinosaurio, ¿no? Ese es un terápodo. El rabo cuenta como pata. De acuerdo a la clasificación original de los dinosaurios, recordemos que los dinosaurios empiezan a ser espiados en el siglo XIX, y inicialmente, cuando se empezó a reconstruir los fósiles de los esqueletos, pues el problema es que, de verdad, nadie de los que encontraba esos fósiles había visto uno de esos seres libres. Cuando yo le había preguntado a Pedro Picapida, Pedro Picapida, no se me hagan caricaturas desde el siglo XX, no del siglo XIX. Y aún en la clave, los que hablan de los Picapida que se ven del siglo XX, ¿cómo dibujan a los dinosaurios? A los tiranotas, no, a los tipo T-Rex. Igual que, no, sí grandes, pero igual que, es más sabino, no sé, no, sería más bien, este, como un apatosaurio. No. Más bien como el dinosaurio de la película vieja de King Kong. ¿Sí lo recuerdan? Que caminaba, caminaba un poco como Godzilla, y al rabo, iba pegado a eso. Es una de las primeras construcciones, reconstrucción también de los fósiles de terapodos del siglo XIX. El T-Rex de la película de Godzilla, de acá de los 30, creo que es, está muy apegado, sabía de los dinosaurios que acuerdan los estudios en el siglo XIX. Entonces, suponían que, ¿han visto cómo se sostienen los canguros? ¿Cómo se pagan los canguros? Sobre sus dos patas y sobre la cola. Si no caminan, sino que brincan, y en ese momento levantan la cola y usan la cola para equilibrar. Pero cuando están reposando, reposan sobre tres soportes, las dos patas y el paro. Por eso se llaman terapos, a los dinosaurios similares a quienes, como el los velociratos. Los velociratos también caminan en las patas, tienen un bravo muy largo, serían terapodos. Bueno, los terapodos se extinguen, pero deciden de ellos las aves. ¿En qué se parecen? Aportunadamente, no en el tamaño. Bueno, el ave terrible era esa que había en la isla de Samoa, la extinguieron hace un tiempo, era un ave como de dos metros de altura, más o menos, con patas muy gruesas, muy grandes. O sea, la extinguieron los pesadores. Finalmente, las aves más grandes que quedan son las las aves truces y los enus. ¿Y en qué tienen común con los dinosaurios? Las patas son escamosas. Las patas tienen tres dedos, a veces un cuarto por atrás y que se estén hacia atrás por ser nomás notados en los tres dedos. Caminan muy parecidas las huellas de las aves cuando caminan son muy parecidas a las aves. Son las piendas como escamosas y ahora sabemos que hay algunas especies y no sabes que tienen pico. ¿Cómo las aves? Además de que están más posibles desde las doctorteries ya se han encontrado en los últimos años fósiles de los hirratos y plumas. Por lo que es que en las últimas películas se ponen plumas. En la película original de particular se ponen plumas. y en cosas de decenas de años podemos hacer hallazgos que nos demuestran cómo era la vida del pasado con mayor precisión de lo que se sabía antes. Entonces finalmente lo que terminamos sabiendo más cercano a la realidad suele estar asociado a la evidencia verificada. Entonces nuestro pensamiento crítico debería basarse en evidencias verificadas. Ese es el factor fundamental que distingue a otras formas de conocimiento o de afirmaciones o de criticar el conocimiento o de opinión. Si opinamos es como tenemos la evidencia verificada en la mano hay un refrán por ahí como decía si digo que la burra es gris es porque tengo los pelos en la mano y si la burra es pinta creo que necesitamos más de una región de pelo. Hay que mostrear en varios lugares no en un solo lugar o de hacer pinta la burra entonces aquí la pregunta que queda es ok ya podemos saber cuáles fueron las causas que definieron los mazábulos. En tiempo reciente se mencioné ha habido aves extintas porque se han cazado en exceso. El dodo del pacífico también es un ave parecía a las gallinas un poco más grande fue extinta por los cazadores europeos. y actualmente tenemos precisamente especies que están siendo amenazadas de extinción por actividades humanas y la tasa de extinción aumenta por el número de especies que se extinguen por año es cada vez mayor. De ahí que se volvió entonces el concepto de ¿podremos los humanos unir a una era humana? A la que la madre tendríamos llamada antropoceno ¿podemos ser causantes de extinciones no solamente por cacería sino por generar cambios a nivel global? ¿somos capaces de generar cambios a nivel global? Bueno pues en nuestro tema de hoy entrando a nuestra segunda parte de los que están las intelectuales ahí se lo puedo poner este fragmento a veces vemos cosas que podían no ser un fragmento de luz en el cielo con diamantes delendo de mi recordar picture yourself in a bow on a river with tangerine trees and marmal skies somebody calls you you answer quite slowly barely a la vez a la vez cellophane towers of people and me talking about the effect look for the reality of the sun rise and she's gone ta 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 boom 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 bueno ok alguien diría que es buen eso les verás les verás bueno nuestro tema de hoy conspiraciones de la luna al vaticano y cambio climático tal como está publicado en nuestro ya se cambió aquí por eso bueno ahí estamos ahí en el cuadro esencial donde es el tema de hoy el cuadro especial o si conspiraciones de la luna al vaticano al cambio climático que tiene en común la luna al vaticano y el cambio climático lo ilustré con estas tres imágenes lo hice igual en twitter lo hice igual en twitter en la cuenta de prof Raúl Alba ah les presento a una astrofísica acá un poco ya hablaremos de ella en alguna ocasión profesor Raúl Alba este es el tema de hoy son estas las imágenes una imagen de un un andado que ves en la luna la sombra del astronauta de las sombras ¿eh? están como raras por eso cité al vaticano no sé si hayan leído esa novela leer la novela novela la película la película no sé primero leer la novela me imaginé al profesor y luego voy a a Woody el vaquero lo recordamos como Woody el vaquero o como el chamaco en este quisiera ser grande bueno no chamaco más bien el adulto el código Da Vinci ¿han leído la novela? lean y está esta imagen de un senador de los estados unidos y el republicano por la roma y en ese año dijo eso aun si los humanos estuvieran causando el calentamiento global y no lo estamos haciendo este podría ser el más grande engaño perpetrado sobre el pueblo norteamericano nada más para ellos nada más ayer los engañó a nadie más bien esto habla de que este señor no cree que esto sea cierto que el cambio climático sea cierto eso es un engaño como que alguien se está organizando para engañar a los americanos cuando hay un grupo de personas que se organizan para engañar a otras a eso se le llama conspiración o para abusar de otras no necesariamente para engañar a eso una organización para fines nocivos hacia alguien más es una conspiración entonces el final de un hijo se estaría aduciendo que hay una conspiración de alguien de un grupo de personas no sabemos dónde para engañar a los americanos diciendo que la tierra se está calentando porque habla de calentamiento global mencionabas esta imagen que ve las sombras que se ven claras ¿bien? ¿por qué se ven claras? ¿por qué se ven claras? pues están muy bien las sombras como las sombras las sombras las sombras las sombras las sombras la foto y es cierto el eje de las sombras aquí tenemos una antena ahora tenemos una ropa la ¿dónde está la sombra? A ver, pasa a diseñar la sombra Esa sombra es O sea, la sombra vendía de los niños Ya marcaste O sea, dudas de la velocidad de la fotografía Ok Alguien Alguien nos engañó Nos quiso engañar hace 45 años O sea, esto es un engaño ¿De qué trata el código de la bicha? Los que la leyeron O los que vieron la película También hubo una conspiración Hubo una conspiración Y este señor está hablando Que están conspirando contra el pueblo norteamericano Entonces parece que El pensamiento de la gente En conspiraciones es muy Común Revisemos estas tres conspiraciones Que son Son Podríamos ser hasta famosas Como si quieras Es más ¿Qué tan famosas? Abrimos YouTube Este es Lo que apareció Una de las situaciones Que Hice Que tuve Mi Tableta Mi iPad Tengo yo una cuenta en YouTube Tengo yo una cuenta en YouTube Y cuando lo hago Sale esto Con las recomendaciones Eso es lo que me recomiendo Vamos Ah, es que Unos tienen 5 millones 5 millones Esta Es el Como ve Es la Comunicación Ok Conspiraciones De la luna Vaticano Maricano Climático Hoy 31 de mayo Esta es una Fotografía De Una Mave Dice Que La luna Habla de El automóvil Que tiene una cámara Que está a 145 metros De esta Nave Que fue Dada Con la posición De la que Tiene Esa Misión En particular O esta Fotografía Es de la misión De Apolo 17 Mi Comandante Fue El Capitán Fue Jim Cernan El Jim Cernan El Año Pasado Estrenó Una Producción Cinematográfica Titulada El Último Hombre Sobre La Muda Y Dice que Trata De Su Participación En La Más Grande Aventura Humana Un Documental Estaba Por Es Enlace En Pilar Cuando Se dice Imagen Nos muestra Una Imagen Donde Se ve La Luna Y se ve Aquí Un módulo De Mando Con La Cártula Puro El módulo De servicio El motor Bueno Más 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 Orbitando Sobre La Luna A Él Podría Preguntar ¿Y esa Foto Quién la Tomó? Esa Foto Es una Foto Publicitaria Es una Foto Para Más 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 Lo Hicieron Es por Es por Es por Mucha Foto Afirma Que Es Eso Igual Hasta 45 Años Hicieron Una Película En la Que Nos Engañamos A Todos Los Humanos Están Nosotros Entonces Nos Tragamos El Y el primero son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 De los 12 videos anunciados aquí que tratan sobre el viaje a la luna en particular De esos 10, este dice Apolo 3 en la historia real Este dice el accidente del Apolo 3 Son 2 que aparentemente dicen que eso sí sucede Que la misión Apolo 3 es 5 y 7 En cambio hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 videos Y si uno busca hay cientos de videos que eso tiene que funerar En algunos de los videos casualmente aparecen nombres comunes Por ejemplo, aquí dice Marcus Allen, misterio de la misión en trans Y aquí les dice Andy Thomas entrevista a Marcus Allen sobre su propio universo Marcus Allen es el señor que está de aquel lado Y es una de las personas que públicamente habla y afirma que la fotografía que se da una forma de vida ¿Perdón? Sí, no, no, Marcus Allen es el señor que está de aquel lado No, no, Marcus Allen es el señor que está de aquel lado Dice que fue una de las personas que trabajó en las otras puertas Después también es un testigo que dice que el señor que está de aquel lado Y como hay otros, uno puede encontrar en videos o entrevistas de otras personas que afirman que participaron Y que fueron parte de o que dudan que Ok, eso es YouTube Y esos son, ¿quién será? ¿Quién se llama Marcus Allen? Un señor que dice que trabajó en aquellas ocasiones Bueno Esto fue una discusión Que se dio en Facebook No hace mucho Aunque aquí dice ayer lo que dice que fue el día de ayer No fue el 30 de mayo Capturé las imágenes de la discusión Y un señor llamado Alfredo Márquez Luceno Compartió una foto De la realidad Y dice ahí La imagen dice Se ve aquí un astronauta En el módulo de descenso lunar Se ve ahí la Tierra aparentemente Y se ve el astronauta de la delicia Si Afton fue Por cierto, hay un error de fotografía ahí No se asignó Si Afton fue el primer hombre ¿Quién coño le estaba agarrando? Yo supongo que eso lo escribió en España Es una expresión muy Muy castiza ¿Bien? Y Alfredo Márquez Luceno dice La verdad no fue así La foto que se ve Es la de alguien bajando Como la coránzón Ah, ok De cualquier manera Los dos estaban en el debate Acerca de la era 51 Y no en la luna ¿Ok? La era 51 ¿O sea, no fue la era 51? La era 51 Es muy famosa Entre un grupo de periodistas En el mundial Y aficionados a ciertas cosas Que les mencionaré Que corresponde a una A instalaciones del gobierno de los Estados Unidos De hecho, de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos En la En el estado de Guanajuato Acerca de las guerras Es un centro Dicen que es un centro de investigación De alta tecnología Sobre todo de aviación De tecnología A la aviación Y aparentemente a los espaciales Entonces, afirman que en 1968 Estos dos señores Y el lanzón Y el lanzón Y el lanzón Y el lanzón Estaban En Nevada Y siempre fotografiados Como si estuvieran en la luna Alguien la objetó Y entonces el conquistó esto En especial El estereo del mundo lunar De aquí quedó Una huella negra De por lo menos 8 metros de diámetro La cual debería poder verse En la tierra Por cierto De la humanidad La O no se se refiere A la tierra Tirar del piso Entonces Te tiras del piso Y entonces Puede ser la máquina La cual debería poder Ser desde la tierra La verdad No se ve nada de eso Ni de la corona 11 Ni de las transmisiones Dice aquí Continúa Y en una de esas Afirma que Se puede observar Con cualquier telescopio Incluso Hice en la semana Si está el telescopio Exacto El telescopio Es un telescopio Con un espejo De metros El telescopio De San Pedro Martí Es un telescopio Óptico También con un espejo De troca De metro y medio Es más grande todavía Y él supone Que con otros telescopios Se podría ver Esa mancha Del despegue De las manos De la luna Y dice que no se vea Además No conoce ningún poeta De aquella época Que pudiera ver Echocería Es porque la gente Que no conoce Ningún poeta Que pudiera ver Echocería Alguien llamado Raúl Durán Le dice Lea Informes Investigue El evento Escriba Coménito No afirme Nada más Sin afirmar O sea Es Lo que justo Conozca Ni conozca A ver Y a Alfredo Márquez Lucero Le contesta Yo soy Investigador Nacional Número 3 ¿Saben lo que es eso? Desde 1886 No me equivoco En el año Se creó En México Un organismo En el que Se registraron Comenzaron a registrar Los investigadores De las instituciones En México Científica Tecnológica Y incluso Hoy en día También humanística Y ciencias sociales Por ejemplo En un principio No estaban Incluyos A través De los investigadores Por ejemplo De la división De ciencias sociales Y hay Hay dos categorías Y tres niveles En la segunda La primera Categoría Es candidato A investigador Nacional Para eso se requiere Bueno Cuando yo Estuve ahí Se requería Ser Graduado Y ser Estudiante Doctorado Para ser Candidato A investigador Después Una vez Obteniendo Doctorado Uno pasa A la categoría De investigador Nacional Y hay tres niveles El más alto Es el nivel Tres El nivel Tres Es un Investigador Que trabaja En un tema De ciencia Humanidad De tecnología De ciencias sociales Y Publica Publica Mucho Tiene Estudiantes De postgrado Y ha formado Por sus estudiantes Han formado Nuevos grupos De investigación Es un Investigador En un nivel De ciencia Yo para que Este el contexto De por qué Dice Alguien le reclama Que conoce El método Científico Y afirma Soy investigador Nacional En un nivel Pregunta El señor Rafael Omar Conoce El método Científico No Pregunte No Conoce Tal vez No conozcan Ni los principios De las Científicas Porque Por ser Investigador Nacional Se asume Como autoridad Vimos En la sesión Antepasada Que Una falacia Es la falacia De autoridad Porque lo dijo Alguien que es Muy famoso O es inversor De B3 Y es cierto Necesitamos Evidencias Lo que hice Lo que hice yo Fue Buscar Grinchas Buscar Alguien que Conozca Telescopios Y que Le pueda Confirmar Si se puede Ver Algo De tamaño Que es la Trima En la Con Telescopios Nacionales Con Telescopios Nacionales Creo que El señor Márquez Dice Lo Primado Lo Que Afortunadamente Tengo varios Amigos Que son Antrónomos Por cierto No profesionales Aficionados Pero que Tienen En equipo Que ya Que sean Profesionales Tienen Telescopios Que Hacen Unos Trabajos Fabulosos Uno De ellos Es Jesús Antes Compartí El post Como imagen De Este Esto es lo que Afirma Por lo pronto No hay actualmente Ninguna Rueda En la luna Que vemos Que no Estuvo Al menos Ahí Ni siquiera Los otros Estos Pueden Ver Al Especiales Que Deberíamos Una Debería Una Rueda Negra Que Por lo menos 8 metros De diámetro La cual Debería Poder Verse Desde La Tierra Que Es Lo Que Decía En El post Cortado La ¿Ok? Una vez Que le permitía A mi amigo Jesús Sánchez Leer La Afirmación De Los De Anomales Él me Responde Esto Y Un Telescópio Terrestre Puede Ver Los NEM ¿Qué Son Los Módulos De Expulsión Lunar Las Naves Que Hemos En 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 Viene De Lunar Scorch Nódulo O Es Un De Abre Y Así Cuando Es Que Viene En La Luna Los Miden Casi 5 Métros Y La Resolución Óptica No Permite Tantinos Detalles O sea A 450.000 Kilómetros De Distancia Que Es La Distancia La Luna Métros Más Métros Menos Cote De Información De La Distancia A Me Me Ok Pero Esa Magnitud De Distancia 3 4 Por 10 A 5 Kilómetros Dice Que 5 Un Objeto De 5 Metros De Que Tamaño Un Objeto De 5 Metros 5 Pasos Grandes Líder 1 2 3 4 5 6 Allá Fue 5 Metros Son De Aquí A La Fue Veamos Este cuadro Es casi La Dimensión Del Aula Quiere decir Que Una Ola Aparentemente Tan Grande Porque Aquí Tenemos Aulas Más Pequeñas Estas Aulas Son Más Omenos Grandes Un Aula Tan Grande Como Esta No Se Podría Ver Con Un Telescopio Colocar Una Luna Por Aquí Y De hecho En mi foto Esta Foto La Tomó Sánchez A unos Cien kilómetros Al sur De un sitio En la Luna Llamado Colitis Se Encuentra El sitio Donde Fernández En Módulo Es El Solunal De la Nación Al Código 15 De hecho Es Más Capos Y Lo que Se Ven Son Características Geológicas Mucho Más Grandes En Día Bueno Pero Pero No Creo Que Los Telescopios Que Tenemos En México Sean Tan O Más Potentes Que Telescopios Más Grandes Que Conocemos Están En Márbita En Hubble El Hubble Tiene un espejo O De Dos Más Tiene 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 Mayor Poder De Que Los Más Pequenos Están En La Tierra Actualmente En La Tierra Tenemos Telescopios Que Son Casi O Más Tocentes De Todos Porque Estamos Tiene Nuevo Telescope Espacial En El Bien Bueno Estarán Norbita En Próximos Tres Años Parece Es un proyecto De Colaboración Entre la NASA Y La Espacial Europea Lo Estaban Patrocinando Solamente En Estados Unidos Pero Está Saliendo Carísimo Entonces Le Dijeron Consigan Socios Y Si No Salgan A la Calle A Botear Hace Dos Veces Salieron A la Calle A Botear Y Consiguieron Que se Asociaran Otros Países Al Tres 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 Por Lo Pronto El HODL Ha Tomado Imágenes De La Luna En Estos Tres Sitios Porque El HODL De Se Diseñó Para Ver El Espacio Profundo No Para Ver La Luna Tampoco Para Ver El Sistema Solar Aunque Tomado Fotos Del Sistema Solar De Marte De Cutería Sido Muy Importantes Pero Es Un Descrito Cuyo Objetivo Es Estrear Universo No Solo El Sistema Solar Solamente Y Se Tomaron Si Sion Tres Tomas De Estas Tres 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 Aquí Están Arellas El Sitio De 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 La Tres Tres 7 Este Es Un Ángulo Este Otro Y Esto No Es De Pablo Esta Es Una Fotografía Publicada Gran Transmisión Alcábal 17 Diríamos Supuestamente Tomar Cuarto No Alcábal 17 Aquí Está Un La Fotografía A La Vida De Un Gran Gracho Bueno Se ven Estas Tres Paraglísticas Geológicas Que Son Estas Tres Elevaciones Esta Esta Y Esta En No Se Ve Esta Imagen Trae Es Imposible Ver Entonces ¿Cómo Confirmamos Que Efectivamente Estuvieron Ahí? Ok El Señor Márquez Está Equivocado Los Tres Tres No Permiten Ver Pero Tampoco Podemos Afirmar Que Esté Equivocado En Su Afirmación Que No Hubo Nadie Tampoco De La Luna ¿Dónde Encontramos La Evidencia? ¿Cómo Encontramos La Evidencia? Los Telescopios Nos Sigan Veamos Las Fotos Algunos dicen Si Se 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 Esa afirmación es falsa Hay mucha gente que dice que en ninguna de las fotos tomadas en la mina, aunque se publicaron en la mina, aparecen las fotos No han buscado suficientes, yo he encontrado estas cosas Aquí sabemos que es el último límite Por la forma en la que me da la presentación, no se ve el último límite De la misión Apolo 14, formadas por Alan Shepard, de la parte superior del módulo lunar Le voy a regresar para ver el módulo lunar Vean, aquí se ve un antenizo Bueno, ahí se debería ver una antena, está muy escuro, pero ahí se debe ver una antena Esa parte frontal Esta es la antena, está arriba Y Alan Shepard tomó esa parte de la mano Y se alcanza a ver además de la antena y el soporte de la antena, dos características, dos cosas Una necesita allá de fondo y está ese gatito de hoy Ese gatito de hoy no es en la pierna Y la otra, por la posición, el lugar y la hora en la que está registrado que tomó una fotografía Es Venus Como podemos ver Venus desde la pierna Y podemos tomar fotos de Venus Bueno, por supuesto, tiene que estar espectacular, estamos a un lado Por cierto, ayer, anoche se dio marco padrísimo ¿Sí lo vieron? Se dio una marco De lo que se creería Al final les muestro una foto Con mi iPhone Porque se ve Ah, no se le hable de Venus en una fotografía Sí, por el tipo de Cuando uno quiere tomar fotos La primera regla es Colócate de espaldas al sol O a la fuente de luz Para que el objeto que quieres fotografiar se vea eliminado Si no, entonces Se dice que toma la foto contra luz Y si no se va a ver nada No sienten No sienten No han tomado fotos de ustedes o de sus amigos abajo de la zona de una ruta A pesar de que no hay luz directa del sol Se ve Y se les ve hasta la El rostro, las muestras trísticas ¿Por qué? Porque llega la luz del sol Y aunque esté largo Llega luz al suelo Y de ahí refleja Se refleja de manera difusa E ilumina todo lo que esté a alcance Como alguien que está bajo el árbol Bueno Hay fotografías de los astronautas De hecho la fotografía original del post Estará allí Dirían ¿Cómo se ve el modo lunar? ¿Dónde está la luz? Por la posición de la tierra Si esto es la tierra La lección tenía que estar acá Y allá atrás Por lo tanto esta foto Se había tomado a encontrar luz O el sujeto estaría en la sombra De hecho El frente En el modo lunar Se ve sombrero Y el astronauta se alcanza a ver Incluso blanco o guisazo ¿Por qué? Ustedes explíquenme El astronauta está en la sombra De la nariz El sol está atrás Atrás y arriba ¿Por qué se ve el astronauta? Si no está iluminado por el sol Está iluminado por La luz reflejada De la luz Hay suficiente luz para comenzarlo Ahora Si yo Si se tira la diferencia Esta foto Donde se alcanza a ver Si esa foto Se alcanza a ver ahí La tierra Con algunas características Tal vez nubes Tal vez quemado ¿Ok? Y esta foto de acá ¿Se ve algo? ¿O qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En parte es el alrededor Pero la otra parte es tu cámara Las cámaras tienen Tres elementos fundamentales Uno Bueno, cuatro Dos La película No había ni película Tiene fotosensual Tres Por cierto Algunos dicen la mente Creo que es más correcto Hablar de la lente Tres El obturador El que se abre Para que permite Que entre la luz Pasa a través de la lente Y llegue a la película O a los otros ¿Y cuál es el cuarto? Oye, bien El fotógrafo ¿No? El fotógrafo Eso depende De la lente De la forma De la forma De la lente Es una característica De la lente No es un elemento O factor Un elemento De la cámara ¿Tiene cuánto elemento? La película La lente El obturador Y No Eso depende De la lente Es una característica De la lente No se depende Como la fono Es un elemento físico Una cosa Una parte De la cámara Tiene cuatro componentes La pueden hacer ustedes Hasta con una caja De cartón La cámara oscura No, la luz La luz está allá afuera Es un elemento No es componente De la cámara Son cuatro componentes La película La lente El obturador Que es el que Mueves para que entre la luz Y luego lo vuelves a mover Para que ya no entre la luz En ese otro lado Nos falta otro Cuarto El diafragma El diafragma La cámara oscura Típica Que se hace con una caja De zapatos Tiene tres De los elementos Normalmente A veces Nada más dos Nada más tiene La película O a veces Te pongo un papel Celofán O un celofán Un papel de China Que es donde se ve La imagen Y en el otro extremo Tiene el hoyito Y le ponen algo Que le tape El hoyito De ese obturador Tiene dos De los cuatro componentes Pero la imagen Que se ve En la cámara oscura Es una cámara Típicamente Es una imagen Borrosa Difusa Para eso Se le pone El tercer elemento El tercer componente Para que veamos Una imagen mítida La lente Le ponen Una lupa Una lupa simple A un lente Converso A una cámara oscura A una caja de zapatos Con un hoyo Y un papel De China En el extremo Y van a poder ver Imágenes mítidas Pero el problema Es cuando hay mucha luz La imagen se ve Muy blanca En fotografía Se dice que se quema Para ello se le pone El diatragma Que regula La cantidad de luz Que finalmente Va a entrar A la cámara Y va a llegar A la película ¿Verdad? 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 Esta foto Si vía un fotógrafo En esa foto Esa foto Está quemada Hay un exceso De luz De la Tierra Que llegó a la cámara Y que no Por eso no son características ¿Cómo se ve nada más Una cosa mía? Tomen una foto De la Si hoy está Estaba más tarde Una foto Y alcanza A ver la luna Toma una foto De la luna Con su celular Toma una foto De la luna Con su celular Y díganme Si acá está De la luna Con una foto Y ahí le dice La próxima clase Entonces La diferencia De esta fotografía Y la otra Es cómo está La luna Se dice Cuál es la apertura No la distancia Pocata Sino la apertura De la luna Eso nos dice Cuánta luz Entró Si yo quiero Que salga A la Tierra Con las características Que se ven En esta foto Tengo que Dejar que Tiene poca luz Poca luz En la que le traiga La Tierra Entonces no se quema Se ven las características Y se ven incluso Hasta las características De las tonalas Si yo Le doy mayor apertura Entonces Va a pasar mucha luz Y no va a haber Características De la Tierra Se quema Está sobreexpuesta Se dice Entonces En esta ¿Qué es lo que Me interesaba A Angepar No sé Ya se murió Y no le puedo creer Pero esta foto Está publicada Con este número Me va a poner A un número A por o a dos Y si se ven Estrellas ¿Por qué En estas no? ¿Por qué En esta foto No se ve En este Estrellas? Porque la idea Es decir Que en un grupo O sea En una Y hay una última Obesión Muy grande Actual Las zonas Que parece Que están En Dirección De los Estrellas Esto es Un grupo Hay Algunos que dicen Es que debería haber Exacto Sabía Si Fue un estudio Usaron Dos fuentes De luz Por lo menos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa Cuando tengo Yo Más de una Fuente de luz Si son dos fuentes Se ven dos zonas Si son tres fuentes Se ven dos zonas ¿Cuántas zonas Se ven En el caso De la otra Y qué es Porque Aquí Es justamente Esta foto Que me tomé Yo No se ve bien Porque está cortada A la hora De montarla En la presentación Pero tengo Aquí La foto Original Se las voy A mostrar Esta no es Está en el otro Está en el rollo Fotográfico Este es Un rollo Este Es el rollo Fotográfico Y la foto Que me Yo Está Aquí Esta es la foto De Una zona O sea No sé Por cierto Hay un objeto Y la sombra Está cerca Ese no es Un astronauta Es un Astronauta Vía que me Sonia las fotos Y solo estaba Acabada de mí Este es un postre De alumbrado De la universidad Estará acá Y se va A la sombra Ahí sí depende De la lente Usada Porque las lentes Distorsionan Las lentes De hecho Como funcionan Por refracción Que es la refracción De inyección De la luz Y la luz Se desvía Según El ángulo De incidencia Como demuestra Hasta Este La exposición En En los museos Con esto Es reflexión Y eso Es reflexión ¿Cómo Sé que es cierto Que se desvía La luz Cuando Es una foto Hablando de fotos De estrellas Tomadas Con Celulares Esa foto La tomé yo Con el celular Se ven Dos estrellas De hecho Son dos planetas No recuerdo Cuatro Estrellas No Son dos estrellas Estrellas No se puede Pero Hablamos En los edificios ¿Cómo Sabemos En los edificios? ¿Eh? ¿Se fijan? Solo los del centro Se le aplican Por el tipo De lente Que tienen Estrellas Ya No Quien afirma Que las fotos Están trucadas Por el tipo De un estudio No sabe De fotografía No sabe De iluminación Bien Continuemos Tienes que verla Tienes que verla Durante varios días O varias semanas Si cambia de posición Respecto a La mayoría De las estrellas Es el planeta Si no cambia de posición Respecto a la mayoría De las estrellas Es el planeta No Las estrellas Se mueven Como Cuando pasan Los días Del año Se lo ensayan Que lo vemos Mejor después Es eso Porque tenemos Un tema En el que vamos A realizar Los modelos Cómo saber Que algo Cómo saber Que algo es cierto Que estamos viendo Y cómo poder Definirlo De manera Hasta por la capacidad De predecir Es lo que vamos A ver más adelante Finalmente Es lo que nos permite Tener la evidencia Para saber Si algo es cierto O no es cierto Alguien dirá Bueno, ok Ya puedo explicarme Las fotografías Pero ¿Fueron en la luna? No fue una conspiración Y no lo firmaron En el AVE-51 Bueno La Unión Soviética Mandó No mandó Pudo mandar astronautas Porque el cohete Que diseñaron Funcionó apropiadamente Hicieron varias pruebas Que no funcionan Finalmente Se contentaron Y fue un gran trabajo Fue un logro enorme Enviaron dos robots Móviles Manejamos a control remoto Desde Moscú Ese es el tablero De control De los robots En Moscú En la que ya época En 1970 Entre 1970 Y 1972 Mandaron Los robots Y Hace Poco más de 10 años Los Estados Unidos Mandaron una nave robótica Orbital A la luna Por cierto Aunque la despegó De instalaciones De la NASA Es un satélite artificial Que gira A lo largo de la luna Pero administrado Por el servicio geológico De los Estados Unidos ¿Por qué el servicio geológico De los Estados Unidos? El servicio geológico Son geólogos Y los geólogos Hacen mapas Hacen mapas de la tierra Y hacen mapas De la luna también Hacen mapas de Marte Hacen mapas de Venus Han hecho mapas De casi todos Los diferentes sistemas geológicos De los Estados Unidos Pero les lanzaron Este que se llama El orbitador De reconocimiento lunar O LRO Por sus siglas en inglés Tiene cámaras De muy alta resolución Pueden distinguir objetos De 5 metros De magnitud De lados De diámetros Si fuera un círculo O incluso un poco menores Aproximadamente Como de 3 o 4 metros Ya pueden distinguir cosas Bueno Esta es la fotografía De uno de los dos Robots soviéticos Que enviaron Los soviéticos Rusos, rameanos También En la república Soviéticos Que enviaron A la luna Si es cierto No se ve en detalle Pero los soviéticos Dicieron donde quedaron Donde los dejaron Los estuvieron moviendo Durante varias semanas Meses Hasta que se les bajaron Las botellas Y ahí quedaron Entonces Cuando pasó el orbitador Del servicio De la zona Tomó fotos Y eso Incluso se les mide Las huellas Del robot No se pueden ver Desde la tierra No hay telescopio Que sea capaz de eso Pero si mandamos Ya lo hicieron Nuestros niños Mandaban una nave Que estaba habitando La luna Y está haciendo mapas De la luna A tomar fotos Para hacer los mapas Tomó fotos De donde está Este robot soviético Confirmaron Que los soviéticos Se enviaron No robos En el 1970 En el 1970 En el 1970 Asimismo Ya estando allá Pasaron Sobre las zonas Que se anunciaron Desde el centro De la cifra Y sin un otro De la cifra Aquí está Uno de los módulos De ese Esta es la foto Tomada por los astronautas Aquí están Los instrumentos Que dejaron Para los experimentos Que llevaron Aquí está El módulo de descenso Y en la posición Que señala La fotografía De los astronautas Muestra la posición De los experimentos Incluso las huellas Bueno Como Sueldo modificado Las huellas Que llevábamos Con notas Y desplazadas A ver Esto es Apolo 11 Lo identifico Porque este Trato Llamado Pequeno Trato De la ceroeste Es una característica Que anunciaron Los informados Adoling Y Armstrong En su zona De investigación Que son muy pequeños Estudieron dos horas Y medias O las caminando Fueron casi casi Uno de ustedes Conmigo Con mis compañeros Se regresaron La idea Era llegar Tomar unas muestras Plantar la bandera Y regresas Ya la siguiente Emisión Decisión Otras cosas Y actualmente La sonda Vendez Que empieza El satélite LRO Ha tomado Fotos también Del robot chino Que lanzaban Hace tres años Del ¿Cómo se llama? El robot Que lanzaban En China Se me olvidó El nombre De la misma Y las otras Cinco zonas De descenso De Apolo De las Apolo 12 14 15 16 Y coinciden Las características Del suelo Con las imágenes Tomadas En las visiones Correspondientes Bueno Hay de allá Resuelto El viaje A la luna Esto fue Durante un evento En el que La agencia Espacial Canadiense Hace cosa De menos lunes Presentó Al último Astronauta Canadiense Que ya está anunciado Que va a viajar A la misión De investigación En la estación Espacial Internacional El astronauta Se llama Del San Yax O creo que Es de origen Anciencia O sea Del San Yax Para acompañar A otros Que se son Allá Como TIC De la Gran Bretaña Es para El Espacial El evento Se hizo público Se participó Con internet Y hubo Chat Bueno A ver Son para ver Los chats Que Se encuentran En un sitio De afirmaciones Alguien llamada Sandy Dreyman Dios Pollo Que es Dama ¿No es cierto? Para el hombre Una persona Llamada Dami Sandy Dreyman Afirma El mundo Eso Es enano Como en el teatro Los viables Espaciales Son enano ¿Eh? Los viables Espaciales Son un engaño No sé Quién sea No sé Si es el investigador Nivel 3 En Canadá No sé Pero esa persona Afirma eso Dice David San Yax Será mejor actor Que Tim Pee Comentando De manera Morrada ¿Sí? Este De otra manera La agencia Se veía forzada A A A Descondentar La Alza Estación Faith Station Afirma Que las dos indicaciones Es Alza Como sea un astronauta Tome clases de actuación Aprenda Lo cierto Ay Ay Lo bien ¿Qué es el Bien 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 Se me reforzó el Siguillo En el museo Ahorita Que se está Formando Ya se Con El museo De la universidad De la universidad De la universidad De la universidad Puso aquí Escuba Con Can Aprenda Eso no es bucear Es buquear Este Pone ahí A la prenda Escuba Y la escuba Es Cancel Buceo Escubas Es buceo Con un círculo Del aire Contumido Aprenda A bucear Y desee Mentir a la humanidad Mentir a la humanidad Felicidades A David A David Por ser El más nuevo Engañador De la humanidad Y ahí Termina esta persona Afirmando Que no sabes 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 Dejen 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 Estación espacial No existe Y los medios Espaciales Son un engaño ¿Qué tan cierto Será eso? Ok Quiere decir Que Que de nada No se hizo Lo que hizo Newton Newton fue el primero En proponer Que se podía viajar Al espacio Esto que escribió En los principios Matemáticas En el siglo XVII Ese diagrama Lo hizo Que a su vez Explicó En ese mismo trabajo Los hallazgos De Galileo Que describen La caída libre Y cómo Entendiendo Y manejando La caída libre Y los factores Que provocan La caída libre Podemos Elevarnos en el aire Ya sea Ya sea Para volar O para salir De la tierra E incluso Estaríamos suponiendo Que esta puntada De aquí Es la base Sin embargo Las características Del tamaño Del sol Corresponden A Un millón de millón de millón De millón de millón de millón De la mía Alta No un millón Cien millón de millón La tierra está A 150 millones de millón del sol y Marte está 100 millones de metros más de agua Marte es el grado de la derecha es el sol visto desde la Tierra a la izquierda y desde Marte a la derecha por supuesto se están más lejos en el sol, en el que tiene esa es una fotografía tomada por una nave robótica que tiene varias cámaras en este caso una cámara con la misma distancia focal que esta para que se vea profesionalmente el tamaño del sol porque cambiando la distancia focal podemos cambiar la magnitud de los objetos en una fotografía este es el secreto de los telescopios o de los telefotos cambiamos la distancia focal el objeto se ve más lejano hacemos una distancia focal más pequeña el objeto se ve más lejano los telefotos estamos hablando de lentes de cientos de milímetros mientras que los lentes angulares o para ver paisajes, panoramas son lentes del orden de decenas de milímetros incluso no sé si han tenido la oportunidad de ver algún despegue de alguna nave de solloz los pasan por internet desde Baikonur desde hasta Kastan en la Federación Rusa y podemos ver el momento en el que despegan esos son despegues antiguos estos serían un cohete de forma cintura este serían un cohete N1 soviético que este fue un despegue que parecía exitoso y a los pocos cientos de metros el cohete por eso no llegaron a la luna realmente era una prueba no había hasta una con una pesquilla de aquí les presento a Alex y Iono en una misión junto con Apolo en 1973 la otra misión de Apolo que fue la de Apolo Soyuz y podemos ver actualmente los despegues de las las de Apolo Soyuz desde Barcelona por internet y podemos tiene cámaras tanto afuera se ve como despega el cohete y tiene cámaras adentro de las cápulas y va es en vivo se ven las imágenes simultáneas como va acelerando el cohete y se ve como los cromosos los cromosos van pegados a los asientos y llevan un medidor de gravedad un medidor de microgravedad de alta tecnología se los presento no solamente en un microgues típicamente es algún juguetito de alguna de los hijos o hijas de los cosmonautas que se lo dan y lo cuelgan del tablero de control y con este van viendo las oscilaciones sin tener que fijarse en los dispositivos especializados es para ver están muy concentrados en lo que tienen que ir haciendo y este es un libre sensor de señales de aceleraciones o de vibraciones entonces ya ven los cromosos que no se necesitan hacer algo más es notable como cuando llega al punto en el cual alcanza la órbita este órbito empieza todo coincide con el modelo le dio digo si eso no es evidencia y que los viajes espaciales existen no se cual sea por qué por qué y antes de ver esto la estación espacial es un engaño bueno les presento la posición de la estación espacial en este momento y su distancia a nosotros está allá abajo a la derecha está a 6300 millas y acercándose de nuestra posición sobre la tierra lo que vemos ahí nosotros no son la latitud y la longitud sobre la superficie terrestre eso donde es en el océano pacífico no está en colaboración con la NASA pero es particular señor es una aplicación que se llama ISS spotter es el que está ahí abajo en el capito verde y negro y es gratis la pueden descargar hay para cualquier plataforma Android y las otras entonces ahí está y nos muestra la posición en este momento de acción espacial y cómo va cambiando en tiempo real además nos puede predecir si va a pasar por arriba de nosotros en los próximos 10 días ahorita dice que no que te aguantes paciencia ya pasará y ahí dice que es la versión de la pinta de barco entonces esta es una prueba hay alguna otra donde está ahorita la estación espacial según este modelo respecto a nosotros está hacia el sur o este ¿correcto? déjenme me voy a mover aquí porque tendría yo que mover el dispositivo y es un poco engorroso eso es un poco engorroso tengo aquí una aplicación que se llama Skyview es la que está en medio a la izquierda Skyview y le dice que es gratis este me permite ver el cielo hasta pinta las constelaciones con mis mamíes con mis mamíes y esta es la luna respecto a mi posición ¿dónde está? me estoy levantando sobre el horizonte ahí está Aries y ahí está el horizonte hacia allá está el noroeste díganme respecto a nosotros ¿dónde está el noroeste? ¿si está para allá? entonces quiere decir que hacia por debajo del horizonte estaría la luna no la podemos ver ahorita la vamos a poder ver más tarde bueno ¿hacia dónde estaba la estación espacial? hacia el suroeste ¿no? hacia el suroeste quiere decir que ahí está ahí está el norte noreste este sureste sur me voy a dar la vuelta para acá y ahí está el oeste el suroeste hacia abajo debe estar la estación espacial ahí está confirmado dos sistemas diferentes dándome la misma información alguien diría es la confirmación independiente entonces si hay una cosa orbitando la tierra busquen las aplicaciones ustedes yo no las he hecho si no no estaría yo aquí estaría haciendo aplicaciones ¿sí? ¿esta cómo está? se llama esta es Skyview a ver ¿qué es aquí? en el cuartel dispositivo Skyview y es gratuita hay una versión pagada que tiene otros accesorios tiene otras cosas ¿esta es gratis? esta es gratis la pueden instalar y por ejemplo ahí está el sol ¿hacia dónde está el mundo está nublado? pues el sol está hacia allá ahorita está en la constelación de Tauro hacia el horizonte está Mercurio más arriba va a estar Géminis ah, ahí está los callos Júpiter y por aquí va a estar Marte Marte todavía está por debajo del horizonte y hacia abajo de Marte está Saturno no, Saturno Saturno estás ah, sí ahí estás es Skyview la otra la otra es ISS Spotter como estas hay muchas otras aplicaciones algunas gratuitas con algún costo que permiten ver todo esto ¿cuál? Sky Fermi ah, Sky Fermi no hay no hay espaciales el Fermi es un observatorio astronómico para ver fuentes de rayos X y de alta energía en el universo con estas hemos podido mapear la galaxia ahí está el observatorio Fermi es un observatorio para mapear estrellas y fuentes de alta energía y además aquí puedo ver dónde está orbitando en este momento está sobre el este de África y me marca la trayectoria orbital no hay viajes espaciales tenemos un grupo aquí en la universidad de alumnos y profesores del departamento de ingeniería eléctrica que se comparten sus actividades académicas están haciendo instrumentos para bajar información no información de satélites están bajando de imágenes de satélites meteorológicos imágenes de televisión de televisión educativa de varios países por ejemplo en el departamento de ingeniería eléctrica televisión educativa si la tradición educativa no está modificada entonces hay varias actividades entonces tenemos confirmación independiente de que si hay cosas orbitando la tierra entonces a veces la gente afirma no sé por qué finalmente la evidencia no está en quién lo dice o en qué dice quién lo dice sino en la confirmación independiente de la afirmación por qué la gente afirma que no fueron a la vida los afirmados entre 1968 o 69 y 1979 que todo eso fue un engaño que lo afirmaban en el área 51 cerca de Las Vegas hay un documental hay un documental que en español pusieron de la en el que mencionan a Stanley Public Stanley Public cineasta director de cine escritor de y cine cinematógrafo británico ya muerto de fallecido y hice en ese documental que él filmó todos los a los astronautas en Las Vegas en complicidad con la con la NASA de los Estados Unidos entonces fue un engaño en qué él hizo la producción porque había hecho en el mismo año en el 68 cuando la fueron 8 él hizo la película de 2001 una audición en el espacio que se lleva a cabo una parte en la luna y que está tan realista que los astronautas en la luna en la película caminan así han visto películas de otros que vamos a caminar en la luna y cómo caminan pero cámara tarda en caer ¿por qué tardaría en caer? la luna es más pequeña que la tierra y la gravedad de la luna corresponde a la sexta parte de la gravedad terrestre por lo tanto las cosas caen más despacio y con la misma fuerza como la fuerza que tiene es menor con la luna con ninguna fuerza de impulso logras un instancia mayor te cansas menos saltarías más y eso se sabe desde hace mucho tiempo lo que no se fijan y la gente luego ve lo que quiere y escucha lo que quiere y no lo que el otro dice o muestra es que al final del documental y lo pueden encontrar en diferentes canales de internet no solamente en youtube al final en los créditos se pone en evidencia que el documental es un paso documental es una broma de unos productores franceses la publicaron salió al aire todavía en televisión en Francia el primero de abril de 2002 el primero de abril en muchas culturas europeas incluso en los Estados Unidos es celebrado como el día de los tontos es como el 28 de diciembre de los estados de los latinoamericanos el día de los inocentes es el día de los tontos el April Fool entonces en ese día se publican típicamente en los periódicos en la televisión noticias falsas o bromas algunas no muy agradables pero bromas al final entonces es un engaño la gente no ve eso al final cree que la película este documental es un documental y es un falso documental ¿cuáles son las evidencias? ¿qué otras evidencias hay? tenemos una evidencia en el Museo de Ciencias de la Universidad de la Universidad de la Universidad un fragmento de luna una roca ahí está la masa de 185 gramos es un análisis dos citas más o menos de este tamaño que está en una vitrina en el museo y que está señalada ahí que la trajeron la misión Apolo 11 podríamos decir ay no las acaban del pedregal si se hace un análisis espectroscópico y se compara con los espectros que se pueden obtener con telescopios de la luna los espectros coinciden si hacemos si obtenemos el espectro químico de las rocas basárticas o volcánicas de la zona del pedregal va a tener una huella esposótica diferente la tierra alguna tiene composición parecida pero no idéntica si en la superficie el mar de la tranquilidad que fue donde aterrizaron los dos astronautas de la puerta entonces finalmente la gente se confunde lo que es un falso documental con algo que pudiera ser algo real finalmente el documental es falso sería como un cuento como una novela el código Da Vinci y Dan Brown es una novela sin embargo después de que salió en las librerías no en las bibliotecas en las librerías si la gente lo leyó empezó inmediatamente a sospechar que efectivamente en el Vaticano hay una profunda conspiración contra el resto de la humanidad que es de lo que trata la novela es una novela para complicar el asunto en varios medios de televisión varios canales de televisión internacionales hicieron documentales para explicar el código Da Vinci por ejemplo en la novela menciona que había un secreto escrito en un dispositivo elaborado por Leonardo se llamaba Leonardo nació en Vinci no existían los apellidos entonces se decía fulano nacido en tal lugar mengano hijo de Suntano de ahí se derivan luego los apellidos pero en el nacimiento al principio del nacimiento los apellidos no existían entonces decir el código Da Vinci se debe entender como el código de la ciudad de Vinci bueno Dan Brown no sé porque le puse aquí ese título siendo un señor bastante culto pero finalmente le puso le vamos a hablar el código de Leonardo supuestamente en la novela Leonardo diseña un dispositivo en el cual esconde un fragmento de papiro con un secreto escrito y adentro del signo hay además una cápsula una pequeña cápsula de vidrio con vinagre que en caso de no abrirse apropiadamente el dispositivo la cápsula de vinagre de vidrio se rompe el vinagre se derrama y provoca la destrucción del papiro para que nadie conozca el secreto es lo que afirma la novela en varios documentales que hicieron en la época afirmaban que eso era cierto afortunadamente surgió gente que hizo el experimento lo que obtienen es un papiro mojado en vinagre o sea el papiro no se disuelve en vinagre el papiro es una variante es una fibra vegetal como el papiro como la saludosa traten de disolver un pedazo de madera un pedazo de papel con vinagre traten de disolver una planta con vinagre lo que van a tener es una rica ensalada háganlo en preferencia con un poco de lechuga y pónganle un poco de madera a un potasio acético glacial no logra romper el papel con ácidos más fuertes con ácidos inorgánicos sí ácido clorídico ácido sulfúrico ácido fosfórico sí porque oxidan mucho más a los compuestos de carbono que se capen con la celulosa y todos los materiales bueno ok este es un senador finalmente es un senador no es un científico que afirma que esto es falso el aumento en la temperatura a más es la temperatura esto es como se ha registrado desde 1958 el cambio en el nuevo dióxido de carbono moscéico en la observación de Montmagno se ha observado además desde 1988 que conforme aumenta la comunicación de los dióxido de carbono aumenta el dióxido de carbono en el océano en el mismo lugar porque el dióxido de carbono se insuelve en el agua y hablando de ácidos orgánicos ¿qué pasa cuando el dióxido de carbono se insuelve en el agua? ácido acrílico CO2 CO2 vacío más H2O líquido la energía tende CO2 en solución el CO2 en solución más H2O forma H2 CO3 y el H2 CO3 forma ácido ácido que se ha estado emitiendo dióxido de carbono carbono y ha ido aumentando la proporción en los seres al menos desde el 1958 se ha medido experimentalmente y se correlaciona con la frisodubilidad del océano ahí va aumentando para arriba y una consecuencia de ello es que al haber más de su carbono resuelto debe haber más ácido en el medio y el pH medido desde la misma época en el mismo lugar ha ido en un hielo en contraparte al objeto en la infelación de la frisodubilidad en los años eso es un hecho ¿perdó? puede ser un detalle puede ser algo similar o de la fotografía aquí depende de la escala si simplemente se puso una escala en este caso son concentración en partes por millón partes por millón es la forma que a mí me gusta la concentración de la materia el pH no tenemos en partes por millón lo tenemos en pH que es una escala logarítmica además simplemente se puso una escala de 8 de 8.0 a 8.4 como un intervalo razonable para medir valores de pH de agua oceánica es arcalina no es ácida pero sí se está significando lo cual representa un riesgo para la vida oceánica en la cual depende es la base de la cadena plástica en la Tierra bueno ese segmento es el que vemos aquí lo que vemos cuando se ha medido el dióxido de carbono en el hielo atrapado en hielo se puede medir cuánto el dióxido de carbono no hay atrapado en hielo y se ve que al menos hasta 1850 y algo era menor que se ha medido a partir de 1960 que la T en 100 de 3 partes por millón antes estaba cerca de 200 cerca de abajo de 3 partes por millón bueno algunos nos dicen ah y también se ha medido la temperatura promedio global y va aumentando también en paralelo como ha aumentado la acosación del dióxido de carbono en el océano hay una correlación entre estos casos en otras palabras el aumento en el dióxido de carbono ha provocado un aumento en la temperatura promedio en la tierra algunos afirman como que no no es por causa del dióxido de carbono acarpado en la tierra sino que es porque el sol que está a 150 millones de kilos de la tierra está calientada y la pataca de la tierra es la que ha estado el sol aumentando su actividad y por eso se ha calentado más la tierra esta es la actividad solar vivida al menos de 1850 y tantos y en general observamos que salvo un pequeño aumento a partir de 1640 a partir de 1640 la actividad solar es una actividad más o menos constante no va en paralelo con el aumento de la temperatura global lo que va en paralelo con la temperatura global es el aumento en la temperatura de la temperatura de la temperatura global entonces el dióxido de carbono es el aumento de la temperatura global el calentamiento global que afirma un poco que no es cierto algunos dicen no aún así no es el sol es una adición de dióxido de carbono normal en la tierra bueno es el dióxido de carbono medido en la tierra en depósitos de hielo pero hasta 400.000 años de antigüedad donde en los glaciares más altivos se meten cilindros que se sacan luego atrapando el hielo y se miden uno para el polvo el oxígeno se miden el dióxido de carbono se miden oxígeno se miden intrógeno todos los gases que se quedaban atrapados en el hielo cuando ese nivel se precipitó y barrió la atmósfera jala algo de gases los atrapa y se quedan ahí atrapados en el hielo llegan los investigadores los sacan y los miren bien bueno lo que sí se ha observado son ciclos que disminuye aumenta disminuye aumenta disminuye aumenta disminuye aumenta ¿qué debe estar sucediendo? ¿qué está sucediendo? ¿qué había hace 400 mil años? no más bien ¿qué no había hace 400 mil años? ¿por qué? homo sapiens había unos homos con los sapiens los sapiens que había eso hace 300 mil años nos formamos por selección natural en el este de África pero nuestra mayor tecnología eran las rojas hace algunos cientos de años 1800 aproximadamente empezamos a quemar más madera más carbón para mover máquinas a partir del siglo XX empezamos a quemar petróleo para mover más máquinas incluso mover máquinas que no se mueven las termoeléctricas se mueven los generadores adentro pero las termoeléctricas no se van agarrenla imagínense no sea el último año a lo mejor se se van las principales de las termoeléctricas de México están en las costas como en las costas de Tuxpan por ejemplo esperemos que no haya tsunamis hemos movido los motores con combustibles fósiles los combustibles fósiles son de carbón la madera el carbón el gas todos tienen carbón el carbón cuando se oxida se forma CO2 este de aquí se viene para acá y sucede lo que está sucediendo que hemos llegado a ya una concentración constante desde el año pasado mayor a 400 partes por medio y sigo en el año los tres los cuatro meses anteriores la concentración de dos de carbono ha sido mayor a 400 partes por medio que no lo crea un senador es grave porque son los que hacen las leyes con las que se manejan los países pero ahora tenemos el caso de que se trae el bolsa un ingeniero ya no es un necesito es un ingeniero pero es un ingeniero interesado y promotor de actividades espaciales de hecho fundador de la sociedad espacial y sin embargo publicó eso ha ha afirmado que fue la NASA la que dijo que el cambio clima o el calentamiento global y particular no está causando ninguna reducción del hielo global según el conmigo la actualización de datos de la NASA de la NASA de la NASA publicado en esta revista Forbes ¿alguien sabe de qué es la Forbes? es una revista sobre negocios básicamente no se puede decir que es una revista de economía o sea no se publica ciencia económica es sobre negocios principalmente tendencia en el mercado empresas la lista de los hombres más ricos del mundo no hay ciencia y si publicaron ahí unos datos supuestamente de la NASA están fuera de contexto el problema es que gente que sabe la ciencia reproduzca esa información que está fuera de contexto como Alberto Carvalho le informó estos datos están mal interpretados están erróneamente interpretados y no por la NASA confunde el hielo polar con el hielo estacional y dice eso un viejo truco Inhoff habla de una conspiración de gente que afirma que existe el cambio climático para engañar a la gente común Carvalho habla de un truco de un engaño pero este engaño ¿de dónde viene? si hay una especie de conspiración pero no pensemos así en puro ¿quién se ha tratado en el hielo? ¿y con qué motivo? ¿cuál es la evidencia que apoya uno u otro dato? finalmente debemos buscar las evidencias así como los casos bueno ¿cómo puedo confirmar que la persona que dijo que no existen los viajes espaciales está equivocada? ¿cómo puedo afirmar que los viajes espaciales existen? afirma que las viajes espaciales no existen bueno busco alguna herramienta que me permita verificar que las viajes espaciales existen afortunadamente hay varias gratuitas disponibles para teléfonos inteligentes por ejemplo para tabletas algunas también se pueden conseguir para la computadora tenemos más herramientas hoy en día para poder encontrar evidencias en favor de algo que el número de conspiraciones que pudiera haber alrededor de nosotros pero muchas veces la gente le da por qué va a gustar a veces no es tanto que tenemos no queda a veces tenemos demasiada tarea en los otros cursos de la universidad nos da tiempo de buscar pero la conclusión es básicamente esa que no nos queda otra no podemos caer en las falacias que afirmamos que usan comúnmente para una manera y que realizamos en las sesiones anteriores si los OGM son nocivos para el ambiente necesitamos tener la evidencia necesitamos consultar buscarla y consultarla y contrastarla si afirmamos que no fue a la luna necesitamos la evidencia cuando es la evidencia contraria la evidencia de que sí se fue a la luna porque afirmar que no se fue a la luna y buscar la prueba de que no se fue a la luna es apelar a la falacia por ignorancia afirmar que no se fue a la luna porque lo dije yo que soy 2003 es apelar a la falacia por autoridad no podemos basar nuestro conocimiento de la realidad en falacias en la voz de la autoridad no importa quien sea la autoridad finalmente lo que importa es la evidencia en sí ni siquiera quien la presenta ni siquiera quien la presenta la evidencia es que pueda verificarse y contestarse porque entonces si lo niegas por la persona que lo presenta estás apelando a una falacia a dominio a dominio o sea descalifico a la persona a la evidencia aún cuando tratas de demostrar la falacia de una de algo que vamos a ver de una pseudociencia o de un engaño no debes basarte en la descalificación de la persona sino que debes presentar la evidencia de que lo que afirma la persona es falso no podemos caer no podemos usar no debemos usar afirmaciones falsas para desmentir parcelas estamos cayendo en el mismo y ese sería entonces el punto final de la sesión de hoy y para después de esto abordaremos algo que se desprende de esta revisión de estos casos alguna inquietud mientras voy a jalar la información para no decir falacias vamos a ver la próxima semana vamos a hablar de una falacia no estaríamos reuniéndonos el 2 de junio hablando de hemos ido poco a poco introduciéndonos tomando las herramientas tratando de entender que es el pensamiento crítico tratando de entender cuáles son las herramientas que tenemos para pensar críticamente para observar críticamente y tratar de acercarnos un poco más a la verdad o al menos no dejarnos engañar no caer en falacias no tomar falacias como si fueran verdades vamos a revisar sin que a priori digamos que son falacias porque entonces estamos cayendo en una falacia estamos haciendo una falacia estamos cayendo en una falacia por autoridad porque nosotros decimos que eso es una falacia es falacia es una falacia por autoridad bueno más que una falacia es por supervivencia la falacia por supervivencia si mamá este ok vamos a revisar lo que se afirma son ciencias y que algunos califican como paranormales como más allá de la normalidad pero afirman que son fenómenos reales por lo tanto estarían dentro de el ámbito del estudio de la ciencia o de las ciencias pero son fenómenos que dicen no se puede explicar con base en la física conocida más allá de la física en la metafísica o con la química conocida si no está en la química está más allá de la química será la metaquímica o la metabiología o la metameta metase usted hacer otras cosas y nos vemos dentro de dos días pendientes vamos trabajándolos pendientes como la primera evaluación ahorita les menciono algo al despertar por hoy fue todo